Paul, te lo recuerdo Paul, te lo recuerdo Paul, te lo recuerdo Soy un perdido, soy un suicida desesperado Tú eres culpable porque te fuiste dejándome así Yo doy mi vida por ti, mujer Si tú no vienes voy a matarme de una vez Yo doy mi vida por ti, mujer Si tú no vienes voy a matarme de una vez Yo doy mi vida por ti, mujer